Bueno, buenas noches, bienvenidos y muchas gracias de nuevo por vuestra presencia. Tratamos hoy en esta segunda jornada de las decimosegundas jornadas taurinos culturales de nuestra ciudad un tema que hemos pensado que es de enorme actualidad, se está tratando y debatiendo en muchas partes de la geografía de España y que lógicamente había que tenerlo presente en Algeciras. Es el cincuentenario de la muerte de Manuel Rodríguez Manoletti. Para ello hemos pensado que contando con siempre la colaboración de Filiberto Mira, ya conocido y en el largo taurino muy conocido en nuestra plaza, como un crítico taurino que además profundiza y le gusta estudiar mucho en este tema como moderador del día de hoy. Y también con la presencia de Manuel Flores Cubero, hijo de Manuel Flores, apoderado de Manuel Rodríguez Manoletti, que desde un punto de vista tanto testimonial por parte de su padre como de las propias vivencias que él tuvo en su infancia y en su juventud con el torero de Córdoba, creo que eran dos personas muy idóneas para esta noche aportarnos un conocimiento sobre este tema. A ambos, Manolo y Filiberto, muchísimas gracias en nombre de toda la afición de Algeciras y del ayuntamiento, por supuesto, por haber hecho este esfuerzo y estar hoy aquí con nosotros. De modo que muchas gracias y le cedo la palabra en primer lugar a Filiberto Mírez. Buenas noches. ¿Se oye bien? Buenas noches, señores y señores. Muchas gracias al Teniente Alcalde por esta cosa tan grata, tan profunda, de recordar al más importante, así lo considero al menos, de los toreros. Y subrayo la palabra importante. Y lo vais a recordar, lo vamos a recordar esta noche, nosotros los que estamos aquí y vosotros los que estáis ahí, porque le daremos mucha participación a vosotros, porque nos parece que lo interesante es que lo mucho o poco que sepamos nosotros sobre tan importante torero, poderos transmitir y comunicar o aclarar cualquier duda o satisfacer cualquier curiosidad que sobre él tengáis. Bueno, la verdad es que yo estoy muy agradecido, acogeréis acordado de mí por estar esta noche aquí, porque he tenido oportunidad de hablar en mi vida en muchísimos sitios, pero no en un marco tan esencial y profundamente andaluz como el que estoy. Este patio, este árbol, esta atención que ya empiezo a vislumbrar, que estáis prestando y también este tema. Así que, por lo tanto, para mí es un motivo de agradecimiento que os hayáis acordado de mí. Bueno, pues el señor Flores, que me acompaña, no quiero incluir ninguna clase de tópico. Sobre Manolete dejó escrito Pemán, no puede haber sobre él romancillo, por lo tanto no puede haber tampoco ningún tópico, nada que haga referencia directa o indirecta a Manolete. Y la verdad es que, otra palabra no se puede decir, es que no necesita Manolos Flores presentación en Algeciras. Sin embargo, yo como reflejo de su personalidad y de lo que significa para él, Manolete, observar en él ahora mismo, en este momento, una cosa. El color de su corbata. Manolo viene con corbata negra y no se ha puesto de otro color la corbata desde aquel 29 de agosto de 1947. Creo que eso que es la mejor presentación que yo podía hacer. Llamar a Flores Cámara o indicaros este detalle que no lo conocíais sobre él. Quiero también deciros que yo soy un converso al manoletismo. Es decir, cuando yo tenía 12, 13, 14, 15 años, pues yo vivía en Sevilla. Manolete era un torero de Córdoba, seco, serio. Yo, en cambio, tenía amistad, puede ser de circunstancias, con toreros sevillanos de aquel momento, como eran Pepe Luis Vázquez, como era Paquito Casado. Recuerdo que el corredor de mi casa era muy largo y Paquito era muy infantil de temperamento y de manera de ser jugábamos al bolindre. Y un día que estaba yo jugando con el bolindre, llegó su mozo de espada y dijo, Paquito, que abajo te espera la cuadrilla, que tenemos que viajar para Zamora, donde toreas mañana, y para Jerez, donde toreas pasado. Luego, yo conocí muy pronto a Rafael Ortega Gallito, con los bienvenidas, mi familia, por los centros familiares, que entonces residían en Sevilla, tenían también una gran amistad. Y por lo tanto, pues yo, lógicamente, no era manoletista. Después, los avatares de mi vida me hicieron tener que profundizar en el conocimiento del tema taurino en función de mi condición de crítico. Y entonces he llegado a la conclusión de que manoletista es el torero. Luego, profundicemos sobre él en las preguntas que me queráis hacer. Más importante de cuando yo he conocido. Claro que no he dicho, es el cuyo estilo me gustó más. No, ni he dicho tampoco el perfecto, porque el más perfecto no puede existir ni existirá jamás porque la perfección absoluta es imposible en la especie humana. Pero sí el más importante y el más trascendente, por supuesto, de todos los que yo he conocido y empecé a ir a los toros cuando manolete era todavía novillero. Y luego, se podían decir muchas cosas de él, pero para centrar vuestra atención en esa importancia sobre manolete a la que yo me he referido antes, fijaros qué detalle. Manolete debuta en la Plaza de Toros del Toreo de México el 9 de diciembre de 1945. Aquella plaza de aquella orbe que entonces no tenía los 20 millones de habitantes que tiene hoy, pero que ya era una ciudad muy numerosa de personas de cuántas existían grandes en el mundo, tenía una cabida de una plaza de 18.000 personas. Aquel día manolete sufre una herida, corta un rabo. Es el 9 de diciembre y el 5 de febrero del año siguiente, porque mientras su curación, un señor rico de aquella nación y de aquella capital aporta el dinero suficiente para crear la monumental de México, el 5 de febrero se inaugura la plaza más monumental del mundo, sigue siendo la de mayor cabida para 50.000 personas. Y habían visto a manolete solo una vez y exclusivamente en un toro. Y otro detalle, allí fui donde yo capté en profundidad, en mi visita a México en el año 1980, la magnitud inconmensurable que a nivel universal había tenido manolete en una proporción jamás alcanzada ni superada después por torero alguno y creo que tampoco ha conseguido por ningún torero anterior. Y fijaros, y ya con esto termino la introducción para que ya empecemos, que cuente algo también Manolo que nos vaya sirviendo luego en un mano a mano entre los dos, pero con vuestra participación. Nosotros vamos a ser los sobresalientes y vosotros los protagonistas de este mano a mano del coloquio vamos a establecer. Bien, fijaros, yo me dirijo ahora a toda persona que tuviera uso de razón aquel 29 de agosto de 1947, a que recordáis todos, quizás ninguno. Se ha olvidado todavía cómo se enteró de la muerte de manolete. Y han pasado 50 años. Yo ya no tengo más palabras que decir. Quieta la planta, erguida la figura, solemne la de man y mayestático el resto. Y porque así toregaba, y estamos ya en el mes de junio, en el mes de la fe de Algeciras, anhelamos ya que llegue porque es una fe de encantadora, subjetiva y me encanta, no lo digo por estar aquí, sino porque realmente lo es, seguimos recordando a Manolete. 50 años, quieta la planta, erguida la figura, solemne la de man y mayestático el resto. Murió a la hora de la verdad en una plaza andaluza y lo mató un toro de la gradería más famosa de todos los tiempos. Llevan a los flores. Inicia ahora y empiece ya esta conversación distendida con que vamos a mantener y sostener este homenaje que de todo corazón le vamos a tributar a las figuras, el torero, repito, más importante de cuanto yo he conocido. Suya es la palabra, don Manuel. Vale, buenas noches. Espero que se oiga bien a través del micrófono. Bueno, ya se pueden ustedes imaginar cuál es mi emoción en el hecho de venir a hablar sobre Manolete, entrañable persona y personaje para mí, casi, casi, que podría considerarla como si hubiera sido mi hermana mayor. Y, sobre todo, el hacer venir hacia este estrado y, además, al son de su paso doble. Paso doble que tuve la satisfacción de asistir el año 1939, en el mes de marzo, la primera vez que este paso doble se interpretó en Córdoba, cuando lo interpretó su autor, que fue Rafael Orozco. Al cabo de 50 años, o sea, de 50, de 50 y muchos años, casi 60, pues, avanzar yo hacia un estrado, hablar sobre el Manolete al son de ese paso doble, pues, ya se pueden ustedes imaginar cuál es mi emoción. Bien, una vez dicho esto, yo voy a contar, voy a contaros cosas sobre la figura de este personaje o de esta persona en la parte íntima que yo viví con él. Yo conocí a Malete, pues, tendría yo aproximadamente ocho años, lo conocí en Córdoba, él era un chaval que estaba empezando a querer ser torero, no había toreado todavía, era muy amigo de unos primos hermanos nuestros, en cuya casa. Mi padre, que por entonces era empresario de la Plaza de Toros de Córdoba para organizar los festejos nocturnos que se daban allí para chavales que querían empezar y toreamos vacas, que era lo que se daba por la noche, vacas. Entonces, era un poco medio en serio, medio medio cómico aquello, ¿no? Y mi padre tenía alquilado una serie de vestidos de torear que eran los que usaban aquellos chavales que toreaban los sábados por la noche. Y, como he dicho antes, unos primos hermanos míos que formaban una pandilla de amigos que entre todos pensaban ser toreros, pues, se dedicaban el resto de la semana, pues, por las tardes, a ir allí a casa de esa tía mía, hermana de mi padre, a vestirse, a ponerse los vestidos de torear y a llevarse esa ilusión que un chaval con 16 años, 15, que tenían en aquella época ellos, pues, les suponía, pues, vestirse de torero. Pues bien, ahí, en esa casa de mi tía, fue la primera vez que yo recuerdo haber visto a Manolete entre esos chavales que se llamaban, entre ellos, le llamaban la charpa a los que había. Luego, después, recuerdo que cierto día, por aquella época, ya fue a torear a Córdoba. Toreó en Córdoba una anullada. Yo, entonces, no iba a los toros todavía porque mi padre, a pesar de haber sido matador de toros y de tener relación con la fiesta de los toros, no quería que tanto mi hermano como yo, pues, tan pequeños como éramos, pues, en fin, fuéramos a los toros, pero a mí ya me gustaba, cuando había toros en Córdoba, me gustaba ir a ver, entrar y salir a los toreros de la plaza. Y una anullada que se celebró el año 1935-34 sería, recuerdo perfectamente que fui, fui a la plaza a ver salir los toreros y se abrió la puerta grande de la plaza y allí apareció un torero, un muchacho que apareció en hombros y yo reconocí que era aquel que yo había visto en casa de mis tíos y que se llamaba Manolete. Me unía aquel grupo que lo llevaba en hombros y recuerdo perfectamente el trayecto de la plaza de toros hasta su casa de la lagunilla, que él protestaba mucho hacia los amigos que eran los que lo llevaban en hombros, protestaba mucho para que lo soltaran, sin darle importancia a lo que había hecho, que por lo visto había estado muy bien en aquella novedad de Córdoba. Bien, después de aquello ya vino la contienda civil. Empezó mi padre ya a organizar una serie de festivales en Córdoba que se organizaban con motivo de llegar fondos más o menos abundantes a una institución que se fundó allí, oficial, que se llamaba El Cocido del Niño, una cosa que no sé si ustedes, algunos de aquí lo recordarán, pues a beneficio de aquello que se llamaba El Cocido del Niño, se empezó a organizar festivales. Y esos festivales, pues, era mi padre el que los organizaba como personaje más representativo del toreo que había en Córdoba en aquella época. Toreaba a mi padre, mi padre mataba a monovillo, y solía alternar con los chavales de por allí. Entre ellos, pues, uno de ellos fue Manolete. Empezó, como es lógico, torearon en Cabra, toreaban en Priego, torearon en Lucena, y allí fue donde se inició más que nada el contacto entre él y mi padre ya en plan de mayor intimidad, aunque, claro, mi padre era muy amigo de su familia, sobre todo de su madre, pero, claro, la diferencia de edad entre los dos, pues, nunca habían tenido relación íntima entre uno y otro. Y, con motivo de esos festivales, pues, empezó a llevarse a cabo esa amistad. Nunca, mi padre nunca pensó en ser apoderado de ningún torero, porque él no se consideraba capacitado para esa labor. Pero un hermano suyo, mayor que él, fue el primero que le habló de que le ayudase a Manolo, como le decían en aquella época, a realizar aquello que era su ilusión, que era ser torero. Ya, como yo digo, mi padre nunca, nunca pensó en dedicarse de lleno a ese tipo de profesión. Él daba corridas como empresario, pero nunca pensó en desarrollar esa profesión. Hasta que, por aquello entonces, vino la empresa de Salamanca a contratar a Manolete para una noviada y la madre de Manolete, pues, le pidió a mi padre que lo acompañase. Fue, y a partir de ese momento, pues, ya se unieron para siempre. Recuerdo que en aquella época ya llegó la intimidad, más o menos, de ellos dos y el venir asiduamente, Manolo, a nuestra casa. Era una persona muy jovial, en contra de lo que pareciera, era muy jovial en la intimidad y luego muy serio cuando hablaba de su profesión. Yo recuerdo perfectamente que cuando en mi casa se hablaba de toro y estaba él presente, a él le gustaba mucho ir a hablar de toro a mi padre. Él siempre fue muy belmontista, era el concepto del toreo que tenía, y mi padre, pues, casi, casi era lo contrario. Mi padre fue muy gallista porque el concepto del toreo que él tuvo era siempre pensado en José Lito el Gallo. Le oía que le gustaba mucho, o sea, pincharle a mi padre sobre temas taurinos y, claro, recuerdo en una ocasión que llegó a decirle a mi padre, no sé, le decía a mi padre Pepe y de usted, le decía, no, Pepe, usted está equivocado. Yo creo que Belmonte hubiera acabado, en el fondo hubiera acabado con Gallito. Y le dijo a mi padre en aquella ocasión, mira, Manolo, tú, que para mi gusto eres el que interpreta el toreo en este momento con más pureza y con más verdad, yo te digo que, José Lito, ahora en este momento, toreando como toreaba entonces, no es que fuera a acabar contigo, por supuesto, pero lo que sí te digo es que a ti te dolería la cabeza muchas tardes. Él con esas cosas lo que hacía era reírse porque lo que le gustaba era provocar a mi padre para que le hablase de toros. Era una persona, como he dicho, muy jovial en la intimidad, pero que cuando se hablaba de su situación profesional se transformaba totalmente. El concepto que tenía de la responsabilidad y el concepto que tenía de lo que un torero debía de ofrecer era verdaderamente como si fuese una vocación casi, casi, podría deciros que religiosa. Nunca, nunca, jamás se trató de aliviar en absoluto, en ningún sitio, él siempre, en los comentarios que yo le oí en la intimidad, él nunca distinguió ni menospreció a los públicos de los sitios más modestos, de los de las plazas más principales. Existen frases por ahí que son realmente ciertas. Cuando él decía que los públicos de un pueblo pagaba igual que el público de Madrid y, por tanto, había que ofrecerle lo mismo exactamente que a los públicos de Madrid. Era un hombre muy consciente de su profesión. Os puedo contar que, con motivo de que ya las cosas iban subiendo y subían como la espuma, pues, en un invierno, a mi padre se le ocurrió que había llegado el momento de subir los honorarios, de subir los honorarios en una cantidad importante. Entonces, sería el mes de febrero, esto que estoy hablando ya sería el año 1943, un día en mi casa de Córdoba vino él a comer allí con nosotros y en la sobremesa le dijo mi padre, Manolo, he pensado que me voy a ir a Madrid y voy a reunir a los empresarios más importantes, a Pedro Balañá, a Pablo Chopera, a la empresa de Bilbao, a don Federico Ugalde, a todos los empresarios más importantes de aquella época, los voy a reunir porque este año yo creo que tú no debes torear por menos de 60.000 pesetas. Los toreros, el año antes, incluido Domingo Ortega, lo que ganaban eran 30.000 pesetas por corrida, por toreas. Y le recuerdo que él se quedó así muy serio, se echó atrás, empezó a reírse y le dijo, eso va a ser usted. Y dice mi padre, sí, ¿y por qué no? Tú no eres capaz de mantener la postura para que eso llegue, se lleve a efecto. Y le dice, yo sí, pero cuando usted ponga eso a los empresarios lo que pueden es darle un palo en la cabeza. Era un hombre que no se valoraba realmente en lo que era, aquello se llevó a efecto y efectivamente mi padre fue a Madrid, reunió a los empresarios para justificar la subida. Les dijo que Manolete ese año no iba a torear más de 40 corridas y mi padre nos contó luego al regreso, a mí y a él que estaba presente, nos contó al regreso que al decir esa frase, Pedro Balaña se levantó y dijo, yo se las doy solo, yo solo se las doy. Con lo cual demostraba pues el interés que tenía. Aquel año ganó 60.000 pesetas, al año siguiente ya subió los honorarios hasta 100.000. Llegó, Manolete llegó a ganar en una tarde precisamente la segunda corrida que toreó en la plaza que Filiberto dice que se construyó efectivamente por el boom que supuso en México en la plaza monumental del toreo. La segunda tarde que toreó en la plaza monumental del toreo fue un mano a mano con Silberio Pérez, llegó a ganar 200.000 pesos que en aquella época eran 200.000 duros, o sea, un millón de pesetas. Esos fueron los honorarios que ganó aquel día. Y el año 47, yo tengo la libreta que mi padre llevaba apuntado lo que ganaba, en las 21 corridas de toros que toreó, en la que menos ganó aquel año, ganó 250.000 pesetas. Si ustedes traducen las pesetas del año 47 a la actual, pues ya se pueden imaginar cuáles eran los honorarios que ganaba. Él fue un torero que, a pesar de esa subida de honorarios que tuvo, o sea, que hizo, yo creo que fue el torero que más justificó su honorario. Era el más barato que hubo, ya lo decían, y ya es un hecho que se dice que el más barato de los toreros es el que suele cobrar más porque es el que más gente lleva. En aquella época era un hombre que soportaba, primero, la crítica, o más que crítica, la aluvión de intrigas y de vanidades que hubo alrededor suyo, que realmente fueron los que lo llevaron a inmolarse de la forma que se inmoló por su profesión. Porque él nunca, nunca, le rehuyó la responsabilidad. Yo creo, creo sinceramente que, y con esta anécdota que les voy a contar, voy a terminar, que él sabía cuál era, lo que era en el torero, lo que era en el torero y lo que representaba en el torero. Él estaba completamente convencido de que representaba la cúspide del toreo de aquella época. Yo recuerdo que el último año, el año 47, a principios de temporada, a raíz de una correa de toro, la segunda que toreaba, o la tercera que toreaba aquel año en Segovia, pues no había, la cosa no había salido redonda y no había tenido el éxito artístico debido. Y después, al día siguiente de la corrida, estaba en mi casa, estaba él solo, con mi padre en el despacho, y mi padre pues le recriminó un poco, le estaba recriminando, pues, pues que le notaba que estaba un poco alejado de, espiritualmente quizás, o estaba un poco alejado de su pensamiento, no estaba en su profesión como mi padre creía que debiera estar, o por lo menos se lo decía pensando en lo contrario, en que se preocupase más, más de lo que se preocupaba de la situación que tenía. Y recuerdo que lo dejó, que mi padre le recriminara y le dijera, así no se puede ser, así no se puede estar, tienes que estar con la cabeza más pendiente de lo que llevas entre manos y tales, cuales. Y cuando ya lo dejó recriminarlo durante mucho tiempo, se quedó muy serio y le dijo, José o Pepe, como ya le he dicho antes, que le decía a Pepe, ¿qué trabajo le va a costar a usted en dar con otro como yo? Eso demostraba que él sabía lo importante que era y lo difícil que era que apareciera otro torero como él. Yo les puedo decir, y lo digo con toda sinceridad, que en los 70, o sea, 60 años que yo conozco desde que tengo uso de razón, esta profesión y de lo que he oído hablar de antes, que ese fue, hasta el momento, no digo nada de futuro, hasta el momento, el mejor que sea vestido de torero. Lo digo con la certeza de que no me equivoco, porque después que, después, a una distancia, ha habido otro que ya todos los conoceremos, que ha sido Antonio Ordóñez, y después ya viene el resto. Ese, yo aseguro que, de las cualidades que un hombre tiene que reunir para ser figura máxima del toreo, si son 10, seguro, 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 que yo pienso que 9 las ha representado Manolete. Porque si hubieran sido las 10, hubiera sido perfecto, y perfecto, desgraciadamente, no hay nadie. Yo lo que lamento, que se esté celebrando el 50 aniversario de su muerte, porque a mí lo que me gustaría sería que estuviera presente y estuviéramos celebrando el 80 aniversario de su nacimiento. Nada más. Bien, en las palabras de Manolo Flores Cámara ha quedado bien reflejado mi juicio, muy bien reflejado, sobre todo reflejado con la mayor verdad que no puede expresarse un hombre que es con la autenticidad de su sentimiento. Claro, yo creo que para centrar un poco el coloquio convendría perfilar, a grosso modo, lo que acaba de decirnos Manolo Flores con la realidad de la proyección histórica de Manolete. Ha dicho Manolo Flores que era, como ser humano, algo realmente excepcional. Yo me atrevo a decir que Manuel Rodríguez Sánchez fue aún mucho más importante que el torero Manolete. Manolete no es más que un reflejo de la personalidad humanísima de Manuel Rodríguez Sánchez. Las capacidades del hombre, las condiciones que tiene que tener para brillar en el toreo son inmensas. Tiene que poseer unas virtudes superiores a las de, me atrevo a decir que casi todas, por no decir todas las demás actividades del ser humano. La memoria, la inteligencia y la voluntad dicen que son las potencias del alma. La memoria, para el desarrollo del toreo, cuenta relativamente. La inteligencia mucho. Alguerra, lo oí yo decir un día, delante de mí lo dijo, tenía yo 12 años, lo escuché y no lo he olvidado. Se refería a mi padre con relación a otro. Le decía, claro que te ha gustado, si ese tiene, él empleaba la palabra exacta, ¿no? Agaya, con talento. Él no decía agaya, decía otra cosa. Que es lo que hay que tener para mandar en el toreo. Y esto es verdad. Y esa inteligencia, él la refleja intuitivamente desde niño, sin un alarde, sin una fatuosidad, sin un ensobercimiento. Y para mí, el reflejo de esa portentosa inteligencia está en el hecho de que fue el que descubrió que ni el mismo que las poseía se había dado cuenta las virtudes excepcionales que como taurino tenía José Flores Cámara. Porque también hay que decir que si Manolete es reflejo o encarnación o realización de Manuel Rodríguez, ese Manolete que hoy estamos conmemorando sus 50 años, quizás, si no se hubiera encontrado con aquel hombre como taurino tan excepcional como es los fuecomotoreros, posiblemente el desarrollo de la vida artística de Manolete hubiera sido importantísimo, pero hubiera sido completamente distinto a como fue en realidad. Si era esta coincidencia, hay que tenerla muy presente y no lo digo por vanagloria ni por halagar al hijo, lo digo por pleno y absoluto convencimiento. Los que leéis algunas de mis crónicas veréis con la frecuencia con que yo lo cito. Dios es del hombre que ha aprendido lo que sé y si no ha aprendido más fue por mi torpeza pero no por su falta de portentosa inteligencia, de sentimiento y de conocimiento taurino. Y luego era ese sentido, he dicho antes memoria e inteligencia. El Manolete era la voluntad. La voluntad en una magnificación tal que yo creo que en la especie humana no se puede poner otro ejemplo en ninguna otra actividad, en ningún otro ser histórico ha poseído el don de la voluntad en el grado que él lo tuvo. Él por su voluntad se hace torero. Él es consciente de que no le acompaña la figura ni su físico y la transforma por su esfuerzo de tal manera que se convierte en el símbolo de la solemnidad. Fijaros bien, Luis Miguel Dominguin un día en su finca de Andújar en la provincia de Jaén decía, Filiberto, ha habido dos toreros que no han necesitado tener el toro delante para crear arte en la plaza. Estos dos han sido Cagancho por su empaque y Manolete por su solemnidad. Y la verdad es que aquel niño cuando empezó a dar su primer capotazo no tenía físicamente ninguna condición para convertirse en el torero más solemne de la historia del torero. Eso es fruto y esfuerzo de esa voluntad asombrosa que lo convierte en un ser humano excepcional. Pero luego esa voluntad él la ligaba que es un concepto muy taurino perfectamente al sentido del cumplimiento del deber. Y él a eso sacrificaba la vida él sabía que su vida tenía que estar dedicada al cumplimiento del deber. Un deber del que yo fui testigo como lo interpretaba. Lo ha insinuado aquí Manolo aquello de que él se daba en las plazas chicas grandes, medianas, regulares. Era, no se me olvidará en mi vida el 5 de octubre de 1945. Manolo había culminado su gran temporada de rivalidad con la rusa. Estábamos ya en el mes de octubre. Tenía ya en el bolsillo el contrato más fabuloso al que también ha aludido Manolo de su viaje a México en que luego se convirtió en la realidad más fabulosa porque entonces no existía la plaza que por él, para él y con él se creó. La corrida era en Zafra por el sitio de mi Extremadura. Era mano a mano con la rusa y no estaba saliendo buena. Y el quinto toro era ya el último de aquella tarde de posibilidad de Manolete tampoco era el toro bueno. Me acuerdo que con la mímica de su expresión y de sus brazos le indicó camarada en consejo razonable, lógico y normal a Manolete por bajo a línea pronto y a matar porque el toro realmente no tenía condiciones. Y no se me olvidará en mi vida que yo me había metido ahí de rondón en el callejón niño entonces de corta edad jovencito incipiente como aficionado y le escuché decir textualmente a Manolete qué lástima no poder tener aquí un buen metofón. Mirando a cámara es que hoy aquí la gente no ha pagado y tres volteretas por las dos orejas y el rabo en la mano con la misma grandeza con que había toreado aquellas cuartos tardes inmortales no se ha dado jamás y soy testigo ha sido en la maestranza desde el año 1939 y ha escrito un libro sobre sus 50 años sobre ella jamás ha dado una feria de abril donde un tolero toreara cuatro tardes ocho toros le hiciera faena lucidísima y brillantísima a siete y matara de un pinchazo unas tocadas siete ocho tocadas y un descabello estos señores no se ha vuelto a repetir claro en el hotel por las tardes al despojarse de las chaquetillas en tres de aquellas tardes las taleguillas o las chaquetillas estaban agujereadas por los pitones de los toros y que aporta fundamentalmente al peró ya en su personalidad estricta que puede servirnos luego para el coloquio fundamentalmente en mi juicio una cosa él se transforma y busca la esencia y dice ¿qué es lo más puro lo más auténtico del peró de capa? la verónica yo esta la tengo que ejecutar con una perfección absoluta y lo logró y la media verónica que era también sublime la infinidad de fotografías de la media verónica de Manueletti que no se canta en la medida necesaria a mi juicio realmente es formidable él rehuye el banderillar porque considera que es suerte en movimiento y él adora en su concesión artística la quietud y me dice Ángel Luis bienvenida la obra que le dediqué a Manueletti y se solo puso un par en Arganda en Arganda en un festival y aún en eso también aquel día fue el mejor rehuye de todo lo que sea aditamento farfoya aunque sea enriquecimiento barroco en la forma del teoreo de muleta él no da más que los pases esenciales el redondo y el natural y en eso también busca por el propio ejercicio de su voluntad una perfección absoluta y desde que nació el toreo la manoletina en él era complemento porque le encangaba a la solemnidad de su figura es verdad aunque un pepe Luis Vázquez me dijo no, Filiberto yo también se los he ido muy bien que el pase de pecho entre los pases fundamentales no fue aquel en el que más destacó tenía unos abaniqueos un encanto singularísimo relataba con aquellos molinetes también excepcionales y a la hora de la verdad me atrevo a asegurar que se puede matar con un estilo más bello como tenía por ejemplo Garancho y la suerte suprema en su día de inspiración pero una verdad tan auténtica y tan profunda a tal cantidad de toros ninguno en la historia y por esa grandeza naturalmente encontró la muerte más grandiosa que ningún otro torero y más tenemos decirlo si encontraron la historia porque Gallito que muere en una plaza de pueblo el toro es una ganadería desconocida es casi un morucho y siendo súper sabio muere en un descuido muere pero el toro siguió vivo lo tuvo que rematar a un compañero Manolete muere matando a la hora de la verdad y con autenticidad suprema por tanto señores por esto y por esa gran aportación a la técnica del dominar con aguante es por lo que acabo de deciros y creo que las palabras de Manolo subrayaron y le afirmaron las mías que yo es el torero más importante no solo que he conocido sino que creo que también quizá me atrevo a asegurarlo de toda la historia del torero porque por lo menos de lo que va de historia del torero hasta ahora los 50 años de un aniversario nos han conmemorado con los que estamos conmemorando este año y ahora ya podemos empezar si queréis el coloquio haciendo las preguntas si le parece a quien nos procedió oportuno podría estar hablando sobre Manolete pues mire usted hasta que se hiciera el pasillo en la primera corrida de Feri todavía el tema no estaba agotado pues nada pasamos al coloquio el que había organizado el cocido del niño en Córdoba un comedor en las margaritas yo no sé si lo recuerdas y entonces las entradas había que venderlas porque había que tener las plazas y había que buscar los compromisos que se llevaban en sobre a los comercios a los amigos etcétera etcétera y para mí ha sido una sensación de quitarme 60 y tantos años de encima cuando he recordado eso del cocido del niño y ha abrido mi recuerdo mi padre que en paz descanse que encargó al tuyo que organizara que por cierto mi padre en aquella corrida él renunció a sus alternativas porque era matador de toros para alternar como Manolete como novillero exactamente yo me alegro que por lo menos este recuerdo lo hayamos compartido ¿Alguien que quiera preguntar? Don Filiberto le pregunto ¿Cuál era el estado anímico del monstruo en el año 47? ¿El estado anímico? Exactamente usted sabe yo he leído su libro y estaba unido sentimentalmente a una mujer ¿Cuál era su estado anímico del monstruo en el año 47? Bueno yo lo que puedo deducir por lo que me han contado y lo que yo he investigado es que él no lo estaba pasando bien en el sentido de que era consciente me lo dice me lo dijo Luis Miguel en la entrevista que le hice para el libro él estaba como que el público le exigía más de lo que él podía dar y él le había dado ya absolutamente todo es decir no estaba alegre por así decirlo en los aspectos de su vida íntima y privada eso es tan tan interior de cada cual que vete tú a saber eso ese secreto se lo llevó a la tumba lo que sí me dijo Luis Miguel es una frase tremenda que le dijo Manolete a Luis Miguel ¿no? estoy para irme quiero irme me tienen cansado me tienen aburrido y lo siento tenerme que ir por ti porque tú serás el heredero de mis enemigos y digo la palabra porque él era consciente de la fuerza que tenían sus enemigos porque me va usted a permitir que lo diga o me va usted a permitir todos que lo digan somos los españoles un pueblo de virtudes admirables soberbia se reconoció realmente por todos los españoles el sentido de heroico que tenía Manolete y de grandioso torero pero la envidia los alpasos de la envidia que es más nacional también la afecta mucho y no todos saben darle al hombre y reconocerle la gloria que se merece yo creo que ese era el estado anímico que él tenía por lo demás quiero agradecerle a usted que se han especulado sobre algunas cosas de que su última temporada fuera peor mentira es verdad y es cierto que él empieza en Barcelona el 22 de junio con un éxito tremendo impresionante lo vuelve a ratificar en Barcelona es evidente que tiene una tarde en Badajoz con una anécdita curiosísima aquel día en Badajoz él torea muy bien pero cosa rara pues no mata de una tocada certera el puntillero el toro ha doblado el puntillero que era su entrañable amigo Bernardo Carnicerito marra mucho con la puntilla y entre las veces que marra le levanta el toro y Manolete marra con el descabello y cuando Bernardo Carnicerito se esperaba una bronca del matador por su haber marrado con la puntilla Manolete le dice Bernardo dos somos muy malos en el toreo tú con la puntilla y yo con el descabello quiero decirle que tampoco había perdido del todo el buen sentido del humor Guillermo sumoso de espada me aseguraba que su tarde cumbre había sido la de aquel año en Pamplona ya en el mes de julio él en San Sebastián le chillan mucho lo molestan me cuenta Torredito Triana que era porque no había llegado a un entendimiento con la plaza de Bilbao y entonces los aficionados de Bilbao que vinieron a San Sebastián le increpaban con una doleza tremenda y luego tuvieron que rendirse a la evidencia por su grandioso esito con una corredora de Villa Marta de un tamaño desmesurado de ese mismo año después en Santander tuvo una tarde feliz vamos de triunfo quiero decir en Gijón lo vi yo y estuvo francamente bien fue la última vez que lo vi en mi vida y en Linares le cortó las orejas al toro que lo mató luego por lo tanto en el último año de su vida fue tan torero integral y completo como lo fue desde la primera tocada que dio de niño en la venta de Vargas en Córdoba creo yo que eso es queda contestada la pregunta si era eso lo que usted quería más o menos referirse él estaba triste como aburrido como decepcionado porque no se le reconocía los méritos que estaba contrayendo y eso lo impulsaba y lo decidieron ya a pensar seriamente en retirarse y abandonar la profesión parecéis todos de la cofradía del silencio ¿hay otra pregunta? sí una pregunta para don Filiberto y otra para don Manuel Flores don Filiberto ¿me podría usted decir algo? ¿nos podría decir algo sobre el famoso suero una vez que ya estuvo cogido y estaba en el lecho de muerte? bueno perdón sí y para don Manuel es verdad que dejó 3.000 millones de pesetas en aquella época en el año 47 3.000 millones de pesetas se habla del capital hombre le voy a contestar yo primero bueno no es una pregunta muy taurina pero en aquella época no dejó esa cantidad de dinero lo que sí le puedo asegurar es que lo que Manolete deja o le deja a su familia en aquella época hoy día vale bastante más que ese dinero pero claro esa cifra en aquella época no porque me parece yo creo que esa cifra en aquella época no la tenía ni el Ministerio de Hacienda gracias bueno la pregunta que usted me hace es un tema muy delicado va a tenerla que contestar quien no es médico como yo y gracias la pregunta a usted médico diría yo no estuve allí las investigaciones profundas que tuve que llevar a cabo vivían todavía el doctor sobre todo de de Úbera don Julio no me acuerdo el apellido bueno y la monjita que era una una hermana de la caridad deliciosa que fue la que atendió a Manolete en el último momento en el hospital el enfermero lo que conversé con Pablo González Parrao pues todos los testimonios le voy a hacer una síntesis muy breve la jornada es muy seria se dan cuenta que la jornada es muy seria él lo pasa muy mal en la enfermería en la enfermería don Julio Corzo se llamaba el médico que compartió con don Fernando Garrido la responsabilidad en la enfermería le hacen la sutura por lo menos lo que yo deduje se le cortan tengo dudas de si se la cortaron del todo o no la hemorragia o si la hemorragia luego tuvo momentos en que reapareció incluso se habla del manchado del colchón y de la sábana etcétera y don Julio Corzo que es un hombre de carácter se impone a la algarabía y al nerviosismo que había en la enfermería donde don Fernando Garrido un gran cirujano porque los cirujanos de Linares estaban muy acostumbrados a heridas relativamente parecidas a las que producen los toros por las explosiones del gran grisú que producían los mineros y siempre dejó fama de que había muy buenos cirujanos en Linares en toda la comarca ¿no? entonces él decide ya que hay que llevarlo al hospital de los marqués de Linares en Linares no trasladarlo a Madrid ni trasladarlo a Sevilla ni a Córdoba como algunos insinuaban o pensaban entonces en el hospital se le hace una intervención a él se le ha puesto una transfusión de sangre primero en la enfermería al poner una transfusión de sangre en el hospital según los testimonios de los doctores devuelvo a repetir que yo no soy médico pues notaron que era alérgico a la transfusión de sangre y se la cortaron inmediatamente bien entonces llega primero el doctor Tamame el doctor Tamame me ha llamado por Luis Miguel Dominguín aquel año había acompañado Tamame a Miguel en todo su desarrollo de su temporada pero al ir a Linares en Bilbao al terminar de Bilbao le dice el doctor Tamame a Luis Miguel Miguel yo no puedo más esto es terrible yo no voy a imaginarme lo que es tener un mes de agosto con un torero yo mira a Linares no vengas porque allí hay muy buenos cirujanos entonces el doctor Tamame ve la cosa como está no interviene para nada y se espera con vemencia al doctor Jiménez Gineas los toreros todos en la enfermería en tránsito extremado apuro tienen el nombre del médico en el que tienen confianza y que tienen seguridad puede ser especialista en un tema tan peculiar como es la cirugía taurina casi únicamente de España y los pocos países donde existen las fiestas son posibles de este tipo de lesiones entonces el médico en aquel momento igual que para José Lito su voz era mascarel o para Paquirri fue la del doctor Vila de Sevilla para Manolete era Jiménez y me genera el hombre de su confianza lo había operado varias de sus muchas graves jornadas entre ellas dos muy graves que tuvo en Madrid una en el mes de septiembre del 42 y otra el mismo año 47 en el mes de julio porque eso sí él daba una sensación de seguridad en el dominio y lo aguante tremendo pero el recorrido de jornadas de Manolete es también de descubrirse porque muy poco son tan reiteradamente lesionados como él llega el doctor Jiménez Guineas el doctor Jiménez Guineas revisa el herido y aconseja creo oportuno una transfusión los dos médicos sobre todo Julio Corzo esto me lo dijo él a mí le dicen que es alérgico a las transfusiones el doctor Corzo le ha dado y esto Manolo lo precisará lo recordará porque yo se lo escuché decir a tu padre el doctor Corzo creo que llegó a decirlo hasta ahora habíamos tenido un cadáver y empezamos a tener un enfermo me parece que fue poco más o menos esto es decir ya él hay se cuenta también que o me refirieron también que él pidió un pitillo en la enfermería y lo tiró inmediatamente se quemó a los toros y no me sabe porque era un fumador terrible empedernido me contaba Guillermo que cuando él sabía que le iban a dar las orejas le encendía un pitillo rubio camel creo que era lo que fumaba fundamentalmente y lo hacía para que él diera una calaíta antes de coger las orejas e iniciara a dar la vuelta al ruedo yo lo comprendo porque he sido un fumador perverso pero gracias a Dios he dejado a tiempo de fumar y puedo estar aquí hablando con vosotros si no, no lo estaría bien entonces siguiendo con el tema del plasma lo del plasma se dice es más a mí se me va a asegurar que ese plasma había venido a España para atender en lo posible las víctimas de aquella terrible explosión que sufrió la ciudad de Cádiz en el mismo verano de 1947 yo no tengo la prueba por lo menos no encontré el dato y la prueba qué tipo de plasma se le puso o no a Manolet lo que sí me dicen absolutamente todos es que los médicos que la habían atendido en primera instancia pudiéramos decir recomendaron que no se le pusiera el doctor Jiménez Guinea determinó que era conveniente el ponerse y lo era es decir no se puede hablar aquí de un fallo técnico por falta de preparación científica o de conocimiento en la materia y al estarle poniendo eso me lo aseguró la monjita con una con una sencillez con un candor con un sentido de lo que está diciendo estándole poniendo él dijo que no veo cómo me duelen mis riñones el orden de las palabras fueron estos cómo me duelen mis riñones que no veo que me muero y se murió y eso es a lo más que he podido llegar a investigar y ya al hablar de esto quiero decir que creo que todos los doctores tuvieron ciencia y acierto pusieron de su ánime el fuerte pero con plasma o sin plasma la realidad es que los creyentes decimos Dios el no creyente quería las fuerzas telúricas de la naturaleza estamos diciendo lo mismo era un predestinado para la gloriosa muerte que tuvo por la honra y gloria del toro y del mismo esa es mi opinión gracias preguntas no se animan yo me estoy extrañando muchísimo porque hay una pregunta que es obligada y ahora nadie me ha dicho nada pero bueno no ha dicho nada Lupita buenas noches yo quisiera que el señor camarada a ver si podía profundizar más de lo que ha comentado este señor porque me figuro que su padre estaría en esos momentos en la enfermería si él tiene algún dato más sobre ese hecho si murió porque no se le puso el plasma o porque el plasma estaba en malas condiciones porque ha sido una información que yo por lo menos pues me he enterado hace poco por los medios de comunicación y después a los dos contertulio pues me gustaría que comentaran un poco más en profundidad yo que no sé por qué motivo me interesa la vida de Manolete es algo que ni yo mismo le encuentro la razón porque ni soy un gran aficionado ni he conocido otras cuestiones que las que se dan en los medios de información que profundizaran más en cuáles eran sus virtudes como torero y en sus defectos y en extrapolar un poco como antes ha dicho el señor camarada que ya lo hizo su padre en su momento con lo que era José Lito murió en aquella época sin embargo lo extrapolaba o lo comparaba con lo que podría haber sido en aquel momento si hubiera toreado con Manolete pues hacer una comparación que no sé si se puede hacer esa comparación en el tiempo en los toreros con los toreros que hay hoy pues por ejemplo la facilidad que tiene Enrique Ponce en sacarle una faena a cualquier toro a un toro difícil el toreo de capa de José Lito etcétera etcétera con los toreros que existen hoy y profundizar un poco más en cuáles eran sus virtudes y sus defectos como torero referente al principio de su intervención yo le puedo decir que efectivamente las palabras que ha dicho Filiberto son vamos yo se las oí antes mucho antes de que Filiberto las publicase se las oí contar a mi padre efectivamente el problema el problema que se planteó en aquellos últimos momentos con Marolete fue que la opinión y aquí a derecha hay un médico que puede confirmarlo lo que se planteó es que llegado aquel momento era la persona o el enfermo el que tenía que reaccionar lo que ha comentado antes Filiberto de hasta aquí teníamos un cadáver y ahora tenemos un enfermo esos esas palabras se las dijo ese doctor doctor Corzo ¿no era? Sí, Corzo el doctor Corzo se las dijo a mi padre sería la una de la mañana porque al salir de la o sea de la operación que le hicieron que era la segunda intervención que le hicieron a Marolete ya en el hospital de los marqueses de Linares cuando salió del quirófano lo pusieron en el cuarto en la habitación que le que le designaron y en aquel momento serían las once y media de la noche los médicos tomaron la decisión de irse a tomarse un refrigerio y a tomarse un descanso y volver y regresar cuando se van se van los médicos pues Marolete está mal muy mal muy mal hasta el punto de que el enfermero al cual le dijeron que se quedase de guardia protesta me lo contaba mi padre protesta porque no quiere quedarse solo porque no quiere encontrarse solo en un momento en que creían sinceramente que Marolete pues moría o estaba a punto de morir se fueron los médicos regresaron como le digo a usted alrededor de la una y al regresar mi padre en la preocupación normal que en aquel momento tenía pues se acerca al doctor Corso y le dice que fue después de que volviera a examinar o a tomarle el pulso a Marolete se acerca al doctor Corso y le pregunta doctor ¿cómo lo encuentra usted? y le dijo exactamente esas palabras que dijo que dice Filiberto le dijo mire usted camarada hasta ahora teníamos un cadáver y a partir de ahora tenemos un enfermo claro ellos opinaron cuando llegó Jiménez Guinea que ese enfermo era el que tenía que reaccionar claro como Jiménez Guinea llega de nuevo y lo primero que hace es tomar la tensión en vez de que la tensión está bajísima está en siete la máxima y claro dice que necesita que ese enfermo necesita sangre necesita ponerle sangre claro lo que no sabe o no se figura Jiménez Guinea a pesar de que me figuro que se lo dirían los médicos en la consulta previa que tuvieron es que la tensión la había tenido todavía más baja que la tenía en ese momento que en ese momento lo que estaba era reaccionando sí sé porque mi padre me lo contó que el doctor Coso se oponía se oponía a que se le hiciese una nueva transfusión porque decía que ya no la resistía y tanto es así que el doctor Jiménez Guinea le dice le dice sí que como no se le trasfunda sangre se muere y el doctor Coso le contesta si se le trasfunde también y quizás antes pero usted ha sido el llamado y usted dispone y Jiménez Guinea en ese momento dispuso una nueva transfusión no había sangre lo que era sangre y sí había plasma entonces quieren ponerle el plasma que era lo que tenían a mano el doctor Coso se situó en el lado izquierdo de la cama le cogió la mano izquierda a Manolete el brazo izquierdo y le tomó el pulso en la muñeca izquierda y cuando sucede lo que Filiberto relató antes al entrarle la segunda gota de sangre dolor a que de riñones y el decir que no veo el doctor Coso depositó el brazo de Manolete sobre el cuerpo y desapareció ya por lo menos mi padre nos contaba que ya no volvió a verlo más yo me lo encontré al cabo de mucho tiempo yo entonces era apoderado de Paquirri y fuimos una vez a Úbeda a recoger el premio Lagartijo que se le habían conseguido a él y dio casualidad que el que le entregó el premio fue precisamente el doctor Coso que era concejal del ayuntamiento de Úbeda y me contó me volvió a relatar aquellos momentos y me lo contó exactamente como mi padre nos lo había contado a nosotros y como lo refirió Filiberto en su libro eso es lo que yo le puedo decir de eso no realmente oculto no ha estado desde primer momento en la hemeroteca se puede leer precisamente estos días he leído yo los ruedos que por casualidad han caído en mis manos los ruedos de aquel segundo semestre del año 48 y ya en esos en esos relatos que se hacen periodísticos se dice que a Manolete le pusieron tres transfusiones de sangre y una de plasma que decirse se ha dicho oculto no ha estado lo que pasa es que ahora con motivo de los 50 años y de reverdecerse o de recordar todas las cosas pues ha habido un poco de polémica porque en aquella época quizás alguien alguien culpó de negligencia al doctor Garrido y ahora con motivo de los 50 años de la muerte de Manolete el hijo del doctor Garrido pues muy humanamente ha salido en defensa de su padre y ha vuelto a reverdecer toda esta historia pero realmente en aquella época pues se pueden consultar la hemeroteca se habló ya de las tres transfusiones una de parrao otra de un cabo de un cabo de la guardia de asalto que se llamaba en aquella época e incluso otra más que se le hizo en el hospital de Linares y luego el plasma que se le puso bueno el señor había usted no había dicho que es que no recuerdo exactamente lo que era el toreo de Manolete y los defectos y las virtudes que tenía el toreo de Manolete Manolete ya hombre hablando un poco como aficionado Manolete lo que hizo lo que hizo podríamos llamarle perfeccional perfeccional el toreo que trajo Bermonte a la fiesta ¿no? Bermonte cuando llega a la fiesta trae un bagaje un toreo que está totalmente opuesto al que había en aquella época que era el toreo sobre las piernas el toreo más bien atlético que era el que representaba a Joselito que era el toreo anterior llevado casi casi a la perfección el toreo de Guerrita concretamente casi llevado a la perfección entonces Bermonte llega y demuestra que el toreo no es necesario hacerlo sobre las piernas sino que el toreo se puede hacer fácilmente sobre los brazos a un determinado toro a un determinado tipo de toro que había en aquella época ¿no? no a todos sino a un determinado toro que había en aquella época ese es el toreo que trae Belmonte y el que inicia se inicia en el toreo a partir de Belmonte a partir de Belmonte todo el toreo que llega Marcial Lalanda Domingo Ortega Vicente Barrera Antonio Márquez todos hacen el toreo que trae Belmonte el toreo sobre los brazos pero el toreo sobre los brazos Inmano Leter trae viene a la fiesta a traer o a demostrar que aparte del toreo sobre los brazos existe la quietud que era lo que Belmonte no llega a traer o sea Maralete perfecciona el toreo sobre los brazos y además trae la quietud o sea el hecho de permanecer totalmente quieto y dominar al toro simplemente con el quebrado de la cintura y el toreo sobre los brazos se le achacó mucho a Maralete de que toreaba con la muleta retrasada o sea con la muleta en la cadera contraria Maralete toreaba con la muleta en la cadera contraria porque Maralete se pone muy cerca de los toros Maralete concibe el toreo en que a los toros había que tomarlos de cerca y llevarlos lejos o sea alargar el muletazo llevando él se pone a una distancia de la cara del toro que no puede adelantar la muleta porque le darían los pitones al toro le darían la cara si la muleta de un torero llega a la cara del toro el toro lo que hace es derrotar nunca avanzar hacia la muleta sino esperarla y derrotar claro por eso él tiene que ponerse la muleta retrasada para dar una distancia entre la cara del toro y la muleta suficiente para que al iniciar el toro la arrancada él pueda iniciar el muletazo a una velocidad lenta para que el toro se acomode a esa velocidad ese era simplemente el concepto que él tenía por eso él cogía los toros muy cortos y alguno usted ha visto las películas que existen aunque no se ve realmente lo que aquello representaba y ven a ustedes que Marolete coge a los toros muy cerca desde muy cerca y los lleva muy lejos porque Marolete a pesar de su figura alta y de que decían que si toread con la figura muy erguida y tal Marolete tenía flexibilidad en la cintura Marolete lo que no hacía era mover los pies ni las piernas pero Marolete doblaba la cintura y quebraba la cintura porque él llevaba los toros largos y lo más largo posible lo que le alcanzaba el brazo y además le sacaba la muleta a los toros por debajo de la pala del pitón que como él vino a demostrar que se dominaba más a los toros él nunca muy pocas veces existen fotografías de inicios de faena a base de doblar a los toros por abajo él dominaba a los toros a base de quietud y de los muletazos fundamentales sacarle la muleta por debajo de la pala del pitón eso era muy difícil y por eso lo cogían tanto los toros en su trayectoria profesional aparte de las numerosas heridas que tuvo raro raro era la corrida que se escapaba de que le pegaran una voltereta incluso incluso al cabo de los años en los que ya le había cogido a los toros el sitio yo recuerdo que en cierta ocasión estaba él en mi casa y se lamentaba y le comentaba a él y le decía a mi padre Pepe ¿por qué a mí me cogen tanto los toros y a Juanito Belmonte? ¿no? porque él consideraba que Juanito Belmonte se arrimaba a los toros y le dijo Pepe yo no comprendo por qué a mí me cogen tanto los toros y a Juanito Belmonte ¿no? le contó a mi padre porque tú no te fijas en los pies de Juanito Belmonte claro él se quedaba aquí entonces no movía los pies y claro iba para los palomones muchas tardes y muchas veces hombre defectos pues defectos que eran virtudes él Filiberto ha dicho en una ocasión que Marlete apenas si remataba la serie de muletazo con el pase de pecho él no remataba el pase de pecho no lo daba un bien porque el hecho de dar el muletazo hacia adelante y luego sacarle la muleta por arriba a los toros no se sentía él estéticamente bien y por eso él prefería siempre sacarle a los toros los remates de la serie siempre por debajo del pitón del toro por eso él el pase de pecho no lo prodigó casi lo prodigó muy poco defectos que Filiberto ha dicho y yo lo creo que no es que ha sido un matador como matador y realizador de la suerte suprema pues quizás de los mejores que haya habido en el toreo él tenía una forma de realizar la suerte que mi padre le decía muchas veces que era un defecto que era que los toros se los metía muy debajo él arrancaba a matar muy muy derecho muy recto hacia el toro y se metía los toros un poquito debajo por eso él si ustedes han observado fotografías y las películas habrán visto que Manolete cuando termina de hacer la suerte de matar mete la espada nunca sale por el costado del toro en dirección normal siempre sale girando sobre la pierna izquierda y al revés porque al meterse el toro muy abajo la pierna derecha no le da tiempo a cruzar y entonces en vez de cruzar lo que hacía era que la pierna derecha la retiraba para que pasase el pitón del toro no por eso lo cogían que desgraciadamente murió de una jornada en la suerte suprema él lo cogieron en la suerte de matar lo cogieron poco los toros no lo cogieron mucho algunas veces lo cogieron la última fue mortal pero siempre tenía ese defecto por el afán de meterse los toros muy debajo lo demás pase yo creo que fue la perfección del pase natural el pase natural lo que es el pase natural sobre todo con la mano izquierda fue la perfección en aquellos tiempos se decía que lo que más valía en este país era la mano izquierda de Manolete porque era la que más dinero ganaba en el toreo y hasta el punto hasta el punto esa leyenda existía que yo recuerdo que muerto fue creo que fue Amadeo Ruiz Olmos el escultor fue y pidió autorización a la familia para hacerle la mascarilla hacerle la mascarilla la familia pues efectivamente le dio la autorización existen por ahí de hecho la mascarilla de él y le hizo la mascarilla a la cara como es lógico a la cara y cuando terminó de hacerle la mascarilla a la cara le dijo a mi padre don José ¿le importa a usted que le tome la mano izquierda? y le tomaron y existe por ahí la mano izquierda de Manolete hecha en bronce o en eso que le tomaron la huella o sea la mano izquierda entera se la tomaron en yeso en escayola para poderla hacer perfectamente tal como era y de hecho existe existe creo que incluso en el museo de Córdoba del ayuntamiento de Córdoba está bueno si alguno quiere no es que yo creo Manolo que la pregunta fue tan interesante que con la venia de todos ustedes la voy a complementar un poco muy brevemente estamos al final del siglo XX creo que cuando saque la historia de este siglo que ya se va a modificar en muy poco prácticamente en nada por el pocos años que le restan pues yo le voy a contar una anécdota que refleja lo que es la realidad de las grandes cumbres toreras del siglo XX don José Flores Cámara me refirió a una ocasión que era un gallista feroz no se puede usted imaginar el partidario que era de Gallito que toreó un festival en Gallito en Córdoba en el que alternó con Manolete el festival era a beneficio de la Cruz Roja lo patrocinaba lo organizaba la Marquesa de Mérito y esta recibió en su casa a cenar a los toreros y a los que habían participado en el festival y entre los invitados estaba Guerrita y al entrar Gallito en casa de la Marquesa exclamó guerrita en pie que entra un torero entonces Gallito tendría pues esto era el año 18 tenía 23 años el guerrero era un hombre maduro retirado hace muchos años un hombre que dejó fama de su soberbia y de su propensión a la gran dilocuencia pues le dijo que gran torero eres o sea que tarde todos los has dado si serás bueno que eres hasta mejor que yo y yo te voy a decir una cosa te está durando mucho ese mamarracho de Triana la dilución de la bomba del monte que a mí me habría durado 10 minutos y Gallito que debía ser un superman una cosa increíble con respeto pero con convicción le contestó al Guerrero maestro a mí ese mamarracho como usted injustamente le dice toreo con él 70 tardes que era temporada en 75 acabo yo con él en dos minutos me sobran ocho de su cuenta ahora él tiene un minuto que acaba conmigo con usted y con la mamá del agartío y eso ¿por qué? le contestó el Guerrero ya lo contaba lo contaba a tu padre Manolo que me emocionaba se lo hice contar más de una vez porque era delicioso irse a contar ¿verdad? y más como un recinto cordobés que tenía José Flores Camaraz y dice ¿eso por qué? dice porque mire usted él tiene un minuto que acaba conmigo con usted con la mamá del agartío y el Guerrero ¿eso por qué? dice porque mire usted porque en ese minuto le hace a los toros unas cosas que no pudimos imaginar que se pudiera hacer ni usted ni yo ni la mamá del agartío pues si tú lo dices así será pero yo no lo entiendo bueno un día de un festival inolvidable en Sevilla alternaron Belmonte como regenerador pero echó pie a tierra con Manolete y la tía en el espíritu desde aquel festejo ¿verdad? la tía un poco no una competencia de un hombre ya maduro y retirado como era Belmonte con un hombre que estaba en la plenitud como Manolete pero sí eso que usted ha señalado de los estilos de los toreros ¿verdad? y Pepe Roda que había toreado de banderillero aquel festival me dice que cuando terminó la faena Manolete le dijo con los cataplines de este con las agallas de este no hay quien pueda por como aguanta era la definición de Juan Belmonte por eso yo después que le oí esto a Pepe Roda le doy tanta importancia a ese concepto del aguante que tenía Manolete que para mí era determinante fundamental y esencialmente de su tauromaquia porque hasta Manolete se había toreado con el sentimiento exuberante y barroquísimo y profundo y único y excepcional de Juan Belmonte y se había dominado con la técnica fabulosa de gallito pero con aguante exclusivamente con aguante no se había dominado y yo mi primer recuerdo sobre Manolete muy chiquitillo yo fue una novillada que se le quedó aguantó a Manolete la arrancada de un novillo de Villa Marta si no te acordarás Manolo de esto en Sevilla y me acuerdo que un señor mayor le gritó a mi padre Guillermo, Guillermo esto de este muchacho de Córdoba ni José ni Juan quiero decir con esto que había hecho una aportación de aquellas cosas que parecían increíbles a los que habían conocido la época anterior y en resumen para que se haga usted idea yo pongo muchas veces como comparación un símil geométrico entre la evolución del toreo hasta Gallito el toreo se desarrollaba en ángulos el toreo trazaba con el engaño un ángulo incluso hasta esos pares de banderillas formidables de los cuales hay fotografías fabulosas de Gallito es un ángulo lo que está trazando todos sus molinetes y usted se pone todos sus pases hasta los de molinete incluso eran de ángulo Belmonte crea la semicircunferencia el círculo el semicírculo esa es la gran definitiva aportación de Belmonte Manolete es la paralela que en definitiva son dos líneas rectas donde se juntan los dos puntos fundamentales y básicos el del hombre y el del toro y esa es la evolución que ha tenido el toreo hoy quizás se torea un poco en zig zag no le resto ni un ápice de mérito a todos los muchachos de esta época aunque no sea más y le digo muchachos con todo respeto porque puede ser ya casi abuelo de la mayoría de los que están en figura del toreo le digo con todo respeto por el toro al que tienen que enfrentarse es un toro que impresiona y que además está muy parado y ese toro tan parado es muy difícil llegarle a los muletazos pero es lo que tienen que torear en zig zag pero mire usted el que tiene carácter de figura del toreo lo es antes de Guerrita después de Guerrita antes de Gallito después de Gallito antes de Manolete y después de Manolete por lo tanto Belmonte y Gallito hubieran sido importantes en la época de Manolete y Manolete hubiera sido en la de ellas como de nuestros días hubiera sido también importante los toro que está citado que también tiene su mérito y hay que reconocerlo engrandecer la figura y además hablar de la magnitud que alcanzó Manolete no es menospreciar ni minimizar a los que actualmente torean que también tienen su mérito y su grandeza ahora ese sentido de la responsabilidad del punto de honor esas virtudes humanas al servicio y el cumplimiento de un deber yo no lo he visto proyectado absolutamente nadie como Manolete aunque quizás haya visto pases más redondeados y más gloriosos que para mí de todos los que he visto también lo proclamo aquí el cielo de Antonio Ordóñez creo que con esto he hecho el resumen más breve que he podido hacerlo ¿no? ¿Alguna pregunta o comentario más por favor? señor camarada es verdad que Balañá el viejo le decía a Manolete que era el torero que le costaba más barato ¿cómo? no lo he oído bien Balañá el viejo le decía que el torero más barato que había en España era Manolete y cobraba medio millón de pesetas bueno esa cifra no llegó a cobrarla ya lo he dicho antes que fueron la mitad exactamente pero indudablemente Balañá que era un águila decía que Manolete era el torero que más dinero le había dado a ganar y que por tanto para él era el torero más barato les voy a contar una anécdota con motivo de eso que usted me dice Manolete tiene una polémica o sea más que Manolete su organización o mi padre tiene una polémica con un empresario muy poderoso de aquella época que se llamaba don Eduardo Pagé y esa cuya polémica proviene porque no consiente mi padre como apoderado de Manolete que nadie que nadie en aquella temporada así se lo hace saber a Pagé gane más dinero que él que en aquella época como he dicho antes debió ser el año 43 ganaban 30.000 pesetas entonces se empieza a desarrollar aquella temporada y en el mes de junio reaparece Domingo Ortega de la mano exclusivado por Eduardo Pagé y resulta que se enteran que Domingo Ortega Domingo Ortega gana 35.000 pesetas o sea 5.000 pesetas más que Manolete ese invierno del 43 al 44 pues cuando viene Pagé a contratar a Manolete mi padre le exige que le pague la diferencia que de las corridas que Manolete había doreado con ese empresario le exige que le pague la diferencia de 5.000 pesetas por corrida que él le sabía que le había dado de más o sea más a Domingo Ortega Pagé no quiere pasar por ese imposición y decide no contratar a Manolete en toda la temporada puedo decir que Eduardo Pagé en aquel momento era empresario de Sevilla de San Sebastián de Zaragoza de Gijón de Salamanca y de Valladolid o sea Manolete el año 44 ni torea en Sevilla ni torea en Valladolid ni torea en Zaragoza no torea en ninguna de esas plazas de todas por tanto pues al declararse un poco aquella guerra comercial pues entre otras razones la organización de Manolete pues deciden que no torean tampoco con Domingo Ortega entonces el viejo Balañá que era un zorro un buen empresario pues en el transcurso de la temporada que aquella temporada toreó Manolete del año 44 torea Manolete en Barcelona 17 o 19 corrida de toro llegado el mediados de la temporada le propone Balañá a mi padre que Manolete de toro es una corrida en Barcelona con Domingo Ortega precisamente le dice mi padre que no que no no Pedro yo he dicho que no torea Manolete con Domingo Ortega con Ortega mientras mi pajé no se arregle conmigo y no y no torea hombre tal igual mira yo hago una cosa contigo le dice Balañá a mi padre yo te doy el 20% del negocio como se va a llenar la plaza pues yo te doy el 20% del negocio a ti le dicen contestación y el padre no no que no Pedro ni 20% de negocio ni que me den nada que no que no torea con que no que Manolete no torea con Domingo Ortega toda esta conversión se da en el apeadero de Sanz si alguno de ustedes que conoce Barcelona sabe que existe el apeadero de Sanz que era donde iban a coger el tren en aquello entonces se viaja y en aquella aclarada situación en discusión en aquella discusión le vuelve a decir Balañá mi padre pues hago otra cosa contigo te compro tu 20% en 20.000 duros o sea que no era que le dieran el 20% sino que le ofrece 100.000 pesetas en aquella época a mi padre por tarde que Manolete torea con Domingo Ortega vuelve a mi padre a decirle que no y en ese momento llega Manolete le dice que hacéis aquí discutiendo que os veis discutiendo y le dice Balañá Manolete pues sencillamente que le estoy ofreciendo a tu apoderado 100.000 pesetas para él para que tú torees con Domingo Ortega y me ha dicho que no y le dice Manolete pues pagársela por qué no me la dato a mí y entonces le dice Balañá hecho yo te doy a ti las 100.000 pesetas Manolete le contesta no si él ha dicho que no se torea no se torea eso es una anécdota de los zorros que era Balañá como empresario y de la confianza mutua que existía entre Manolete como torero o como persona y mi padre como apoderado como persona de su confianza hasta el punto y voy a decir que cuando Manolete muere la fortuna entera no sus propiedades físicas sino toda la tesorería todo el dinero que tenía Manolete estaba a nombre de mi padre en una cuenta o sea que yo me permito el decir o lo he dicho muchas veces estaba a nombre de mi padre en una cuenta y al día siguiente o a los dos días de aquello cogió mi padre a Álvaro Domé que ahí está él vivo y sano que lo puede atestiguar cogió a Álvaro Domé se lo llevó le entregó una llave le dijo abre esa caja y en esa caja hay un documento en el que dice cuál es lo mío y cuál es lo de Manol y entonces Álvaro Domé abrió esa caja y es que el dinero pues fue cada cual a su destino eso si en alguna ocasión tenía ocasión de preguntárselo a Álvaro Domé él lo poda atestiguar esa era otra otra demostración de la confianza absoluta que había entre Manolete y su apoderado ¿alguna otra intervención? pues nada si no la hay en nombre de la afición de Algeciras muchas gracias por vuestra presencia creo que la verdad hemos aprendido muchas cositas esta noche y con motivo de vuestra estancia en las jornadas taurinas de Algeciras os vamos a hacer entrega de estos pequeños recuerdos gracias Filiberto y gracias Manolo muchas gracias aplausos gracias muy bien gracias muchas gracias Gracias.